¿Qué pasa con la resolución 295 del APLOS? Hoy el APROS nos hace que nos facturemos por edad, que va a una edad que cada edad que va de 0 a 18, de 19 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55 y así hasta llegar a más de 65 años. Cada persona individualmente de acuerdo a la edad que tenga tiene un valor que es el que tenemos que cobrar de ahora en adelante a partir del 1 de julio. ¿Se puede decir algún valor testigo? Y mira, por ejemplo, de 0 a 18 son 2.380 pesos más IVA. Y cuando ya llega a los 65, ronda entre los 5.500, 5.600 pesos la persona que tenga más de 65 años. ¿Por adherente? Por cada uno. Hoy es individual. O sea, si tienen 5 personas, de acuerdo a la edad que tenga cada una de las personas, es el precio que se va a cobrar en la factura de APROS. ¿Esto cuánto se va a ver reflejado en la factura para los clientes, digamos? Y nosotros la factura de periodo de julio ya la facturamos de la modalidad vieja, digamos. Entonces, para el periodo de agosto, lo que vamos a hacer es facturarlo como corresponde, de acuerdo a la nueva resolución del APROS, y hacer un reajuste del 50% si hubiese diferencia de lo que facturamos de julio en cada uno de los grupos familiares. 50% en agosto y 55% en septiembre, de la diferencia que haya. En esto, digo, es una disposición puramente de la obra social estatal, digamos. Exactamente. El APROS nos envía habitualmente a nosotros uno o dos veces por año el incremento que haya en el valor que le cobran a los afiliados al APROS, y nosotros lo que hacemos es reflejar ese aumento en la factura que nosotros cobramos a los asociados nuestros.